Pidió a Alemania la extradición de un presunto criminal nazi, quien ya está inmerso en un proceso judicial en ese país. John Demianiuk, un ex guardia de un campo de concentración, está acusado de participar en la matanza de casi 30.000 personas. La justicia española ha dictado una orden europea de detención y entrega, tras la declaración de un juez que confirma que más de 150 españoles estaban detenidos en el campo en donde fue cometido el asesinato. Por su parte, el escritor Raúl Coleman opina que los crímenes nazis ya casi no tienen las redes de apoyo de las que gozaban antes, cuando huyeron a diferentes partes del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día tienen pocas redes, muy pocas redes, porque ya no los protegen como antes. En la Argentina hubo momentos en que el Estado los protegió, lo mismo ocurría en Paraguay con el famoso médico Josef Mengele, lo mismo ocurrió en Bolivia, donde había algunos nazis, y también en Chile, donde tenían mucha relación con las fuerzas armadas. Ahora, esas redes dejaron de tener fuerza, dejaron de tener potencia ya hace años. Hoy en día, el único apoyo que tienen es por allí de algunos melancólicos individuales, pero ya no tienen un apoyo fuerte, salvo en algunos casos sus familias. Si tienen dinero, contratan buenos abogados y eso traba los procesos. Pero en general, son personas que ya están muy aisladas y que no son defendidas por los Estados. Ha sido el escritor Raúl Coleman quien compartió con nosotros su opinión sobre las redes de apoyo de los criminales nazis.